¡Gracias por ver el video! Gracias también a la banda del Cuerpo de Bomberos, que nos acompañó antes con una visión integradora entre las acciones operativas y desarrollo artístico-cultural, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito consideró oportuna la inclusión de personal de servicios en las funciones de músicos, en un total de 46 profesionales. ¡Graciando al frío, porque el calor a Quito y el cariño a la ciudad es mucho más grande! El ballet folclórico nacional Yucanchi Alpa de la ciudad de Quito, bajo la dirección general del maestro Javier Pineda. ¡Epa! ¡Sesenta y pijitos! ¡Un aplauso! Están para cantar muchos años más. Saludan con el alcalde, doctor Jorge Yunda, en la tribuna principal. Así se debe vivir el carnaval Todos cantemos Saludan con el alcalde, doctor Jorge Yunda, en la tribuna de Quito, bajo la dirección general del maestro Javier Pineda. Saludan con el alcalde, doctor Jorge Yunda, en la tribuna de Quito, bajo la dirección general del maestro Javier Pineda. y Esfut, Santa Bárbara, Quitumbe, entre otros. Es un grupo que a pesar de los años, disfruta de la vida y de la música. Interpretan temas a ritmo de danzante, el carnaval de Guaranda, el carnaval de Licto, de dos provincias de la serranía, con una riqueza cultural inigualable. No solo es una canción, es un canto a la tierra donde relucen las coplas y el contrapunto carnavalero en las voces del grupo de adultos mayores que se acompañan en instrumentos musicales como la melódica, las guitarras y varios instrumentos reciclados también. Recibimos por favor con un aplauso al Ballet Folclórico Nacional Yukangi Alfa que está ya acercándose. El Ballet Folclórico Nacional Yukangi Alfa de la ciudad de Quito, Ecuador, bajo la dirección general del maestro Javier Pineda está conformado por tres elencos el profesional, el juvenil e infantil. A su vez cuenta con un grupo musical en vivo los mismos que trabajan constantemente para ser fieles representantes del país. utilizan ritmos como los sanjuanitos, los capizcas, danzantes, yumbos y tonadas, vienen sonando. Acompañémosles con las palmas por favor y que viva el carnaval Yucanchi significa nuestra Alfa significa tierra Estamos ubicados en el sector de la comuna de Santa Clara de San Millán Con 14 años de vida artística la agrupación cultural se ha dedicado a mantener y difundir las tradiciones y costumbres del Ecuador por medio de la música la danza y elementos étnicos como vemos en este momento Por ello desde el año 2006 que se crearon han trabajado diariamente para dejar el nombre del país en lo más alto y vienen acompañados de la banda de la primera división Los Chiris 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Realizan las festividades del Pacar Raimi Celebración muy importante en el mundo andino Sobre todo en los pueblos de la serranía Como en Imbabura, Cañar, Puruá, Huarangas Nuestras tradiciones Maravillosas tradiciones ecuatorianas Es nuestra gente, son nuestros bailes Esto es lo que somos Nuestra cultura, nuestra raíz La vemos representada hoy A través del Ballet Folclórico Nacional Ñucanchi Alpa El convertirse en prioste Es un auténtico orgullo Acá en la tradición Sobre todo en la serranía El prioste es el encargado De que todo salga mejor Mejor aún de lo que le encargaron Aquí está nuestro primer carro alborio El prioste del carnaval Es quien distribuye lo acumulado Y lo que otros le han dado Para el disfrute de los habitantes Permitiendo así la reciprocidad La Alcaldía de Quito A través de Quito Turismo Pone a disposición de toda la ciudadanía Y de sus visitantes Este despliegue de color De música De arte y de alegría Para disfrute de los presentes La Alcaldía de Quito La Alcaldía de Quito La Alcaldía de Quito Y de las formas de celebrar el carnaval Saruimanda Agrupación que tiene 18 años De trayectoria artística Nos trae una resumida muestra De los carnavales ecuatorianos Con el carnaval de Coangues En el Chota Luego viene el espíritu Del carnaval del Cañar A continuación El taita carnaval de Guaranda Y vendrá el carnaval esmeraldeño Y finalmente Y finalmente el Paca Raimi De Otavano Vivamos los carnavales ecuatorianos Vivamos la danza Con Saruimanda Agrupación Que se ha representado al Ecuador En 19 giras internacionales E innumerables giras nacionales Un aplauso por favor Aquí tiene usted Del Chota Del Cañar El taita carnaval de Guaranda También Y seguido el carnaval esmeraldeño Y cerrando Paca Raimi De Otavano Brindemosles un fuerte aplauso Por favor A toda la gente Que está derrochando aquí Cultura, arte, danza Para que no tengan tanto frío No cierta un aplauso Por favor No escucho El balé Saruimanda Recibe el aplauso De Quito Estamos viendo Cómo pasa Ante nosotros El balé Un week Guaira En este Bloque número uno Habíamos visto También ya Nuestro primer Carro alegórico El primero De la fiesta De carnaval En la ciudad Capital Es importante Entender que la fiesta Es una ruptura En la cotidianidad La celebración Está en una época Determinada En la que la población Se distrae de sus actividades Para dedicarse A la celebración Y eso es precisamente Lo que estamos haciendo En la ciudad de Quito En estos cuatro Maravillosos días Además de todo ello Para el municipio Del distrito Metropolitano De Quito Ha existido Una función fundamental Y de esta fiesta De hacer esta fiesta Específicamente Y relacionarla Con la identidad Del territorio Es decir Para nuestra alcaldía Entre las características Fundamentales De la fiesta Está su aporte A la quiteñidad Hacer que quienes Compartimos nuestra ciudad Y nuestra ruralidad Tengamos un fuerte apego Por quienes somos Y en el lugar En el que nosotros Habitamos Vamos a seguir viendo Este despliegue De cultura Y de color Con este Ballet Que desfila Frente a nosotros Y si específicamente Estamos en el bloque De los priostes ¿Quién es el prioste? Que el encargado De hacer de una fiesta Sea un espacio De diversión En que todos los invitados Se sientan como en casa Y es por eso Que hoy Todos los quiteños Y quiteñas Somos priostes De esta celebración Cuando se habla De carnaval Hay que tomar en cuenta Que tenemos Dos raíces básicas La recreación Y la parte espiritual La tradición Del carnaval Está tan arraigada En nuestro pueblo Que incluso Todos los gobiernos Y la iglesia Han intentado A veces Interrumpirla Sin poder hacerlo Lo importante En todo caso Es entender A esta fiesta Como un espacio En donde podemos Compartir como quiteños Como ciudadanos Como vecinos Nuestras alegrías Y nuestra unidad Como la gran familia Que somos Y quienes habitamos Esta ciudad Ciclo agrícola ¿Veis? ¡Es? ¡Acompañémosle con las bandas! ¡Banda, show y orquesta! ¡Rumba, bandas! ¡Bienvenidos! ¡Banda, show y orquesta! 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 ¡Y ustedes verán siempre el oro que es la representación de las lágrimas del sol! ¡La plata es de la luna! ¡Siempre se representa la dualidad! ¡Chamán significa hombre que maneja las energías! ¡No era solo brujo o curandero! Es un auténtico líder y el hombre más poderoso de la comunidad. Ahora, por favor, también yo quiero que con un fuerte aplauso recibamos a la Corporación Artística Danzando Tierra. La Corporación Artística Danzando Tierra, Arte para el Desarrollo, desde su fundación se ha regido con un espacio que conjuga la investigación y formación dancística, teatral y musicológica. Para recrear leyendas, cuentos, costumbres, tradiciones y momentos importantes de la memoria viva de nuestros pueblos. Sus danzas, bailes y demás manifestaciones culturales. Enfocando especialmente al acervo cultural de nuestro centro histórico. Saludamos a la banda. Banda Orquesta La Armenia hace su presencia frente a la tribuna principal. Tenemos frente a nosotros a los payasos de Chorizo, un personaje introducido por los españoles. Su vestimenta es un bombacho de cuerpo entero multicolor, una máscara blanca de nariz roja, bonete puntiaguda que lleva unas cintas de papel en lo más alto. Chorizo que usa para jugar con las personas a su alrededor. Se cubre el rostro y el pelo con un pañuelo de seda grande. Este personaje hace bromas, molesta y mantiene la alegría en el grupo. Se destaca por su singular movimiento de cabeza en el baile. Muy bien, un aplauso por favor. Y también ahora recibimos a la parroquia Pomazqui. Pomazqui, una de las parroquias rurales del distrito metropolitano de Quito. Asentada en el valle equinoxial, tierra de gente amable, rodeada de costumbres y tradiciones. La comparsa del grupo de danza ancestral Sinchi Chayirac representa mitos y leyendas de los pueblos milenarios que han dado su nombre a Pomazqui a través de la historia desde tiempos preincaicos hasta la época actual. La misma que está dividida en tres bloques. Un aplauso por favor para la parroquia Pomazqui. Que sin importar el clima, la lluvia y el frío, pues está aquí dándolo mejor. Están desfilando los guerreros pumamaquis que representan la fuerza y el coraje del pueblo. Vemos también a los yumbos. Representan a los antiguos comerciantes arraigados en la parroquia. Y por último, los pueblos Quito, con la antigua vestimenta de la gente que habitaba Pomazqui. Un aplauso por favor. Gracias a la parroquia Pomazqui, que acaba de pasar en este momento, pero también ya se viene la parroquia Zambisa. La comuna San José de Cocotó se encuentra sobre la meseta de la Huanguitagua, que limita con las parroquias Zambisa y Llano Chico. Su entorno es rural. Entre los terrenos posteriores de las casas es posible encontrar árboles frutales, sembríos de maíz, zambos, zapallo, fréjol, entre otros productos. Igualmente podemos conocer sus costumbres y tradiciones, al igual a su grupo de los danzantes ancestrales, de la comuna que fue fundada hace 35 años atrás, y que felices vienen a engalanar este carnaval acá, en el sur de Quito. ¡Agradecemos también a la banda Los Líderes, que acompaña a la parroquia Zambisa! ¡Y que vive el carnaval! ¡Lo escucho! ¡Caliente sus manos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa música suena! ¡Y viene sonando cuchara de palo! ¡Así debe ser! ¡Que viva! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Dónde están! ¡No escucho! ¡Dónde está la gente del sur de Quito! ¡Se hace presente también, en el desfile del carnaval, la parroquia Tumbaco. La comuna Toda Chica es una organización territorial, jurídicamente constituida, el 29 de diciembre de 1944. Forma parte de las primeras comunas de Pichincha, reconocidas legalmente, luego de la aprobación de la Ley de Comunas, en 1937. ¡Vamos! ¡Vamos! ... ideal a la ecuanurari y conaye. Estrategia que le ha permitido revalorizar su identidad como pueblo de raíces ancestrales y fortalecer su proceso organizativo comunitario, logros que le han posibilitado también aportar en ámbitos organizativos, culturales y académicos. Ni el frío, ni el agua, ni la lluvia para la alegría del carnaval, allá en el cielo, están jugando con agua para que nosotros ahorremos la nuestra. Recuerde que es una petición de la Municipalidad, cuide el agua, sobre todo en estas fiestas. Empezamos a ver también ya el segundo carro alegórico de ancestralidad y cosmovisión andina. ¡Qué maravilla! El movimiento de arte contemporáneo Latitud Cero se crea en la ciudad de Quito el 9 de agosto del 2019, con la integración de varios bailarines e intérpretes profesionales e independientes, conocedores de distintas técnicas de danza. Quienes por la necesidad de producir un trabajo que mantenga una constante investigación en la danza tradicional, la fusionan con la danza contemporánea, asumiendo una escuela etnocontemporánea, creando un espectáculo más evolucionado, que enfoca en las distintas manifestaciones culturales del Ecuador. ¡Vamos! 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 Taita Carlos, y una nueva, estos son los ánimos de Paita Baja, se refieren a las decisiones que se les solicita respecto de la creación de Panamá, que era la que era México, 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 que es cuando los indígenas rinden homenaje a todo lo femenino, pues representa fertilidad y vida. Tenemos también a los bocineros quienes hacen el llamado a la plaza para celebrar la fiesta del carnaval, así como para la siembra y cosecha de la pacha. Las sombrillas usadas por las mujeres interpretan una parodia a la gala de las españolas, quienes se paseaban con sus ostentosos vestuarios en la comunidad. Todos ustedes conocen la canción La Bocina, pues allí tienen bocinas en vivo y en directo, que cumplen un papel fundamental de comunicación en las altas montañas de la serranía ecuatoriana. El coriógrafo es el maestro y bailarín Carlos León. Damos la más cordial bienvenida a la parroquia Pueyaro. Un aplauso por favor, que se escuche. En esta comparsa de la comuna representa las fiestas tradicionales de San Pedro de Pueyaro. El grupo está integrado por 34 personas, de entre 15 a 60 años, entre músicos y bailarines. Pueyaro, una de las parroquias del distrito metropolitano de Quito. Tenemos que este grupo se dedica a interpretar coplas de la vivencia cotidiana, bebiendo chicha de jora, fruto del esfuerzo de las faenas agrícolas en esta tierra milenaria. Entre sus intérpretes encontramos el diablo Uma, que va a la cabeza, la chinuca, la negra, la alcahueta, el marido, danzantes con zamarro, mujeres con faldas, coliares y pañuelos llamativos, y payasos, que son los encargados de prender la fiesta de la comunidad. Despedimos con un aplauso, por favor, que se escuche, que se escuche. Y que viva el carnaval, que viva la gente del sur de Quito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo. ¿Dónde está? Un aplauso, por favor. Saludamos a la diablada pillareña. Es una tradición ancestral que se celebra en el cantón Pílero, provincia de Tunguragua, del 1 al 6 de enero de cada año, cuando los habitantes bailadores de Cochaló, Chacata el Carmen, Juan Guivana, La Florida, Marcos de Espinel, Rocafuerte, Romano Lipamba, San Andrés, Santa Marianita y San Vicente de Quilimbulo. Conforman las partidas de diablos y se toman el centro de Pílano con sus bailes, trajes coloridos y diabólicas máscaras. Convierten a esta fiesta en un hecho cultural de gran trascendencia, único a nivel nacional y regional. En el año 2009, el Estado ecuatoriano declaró patrimonio cultural intangible del Ecuador. El origen real de esta tradición es muy discutido. Según algunos historiadores, se conoce que la tradición nació en la época colonial, cuando los indígenas se disfrazaban de diablos en rechazo a la presión religiosa de los sacerdotes y al maltrato físico, psicológico, económico y moral que recibían de los españoles y de los mestizos criollos, dueños de las haciendas. Según la leyenda popular más conocida, hace referencia a un conflicto entre jóvenes de dos barrios. Los habitantes del barrio Marcos de Espinel acodían a cortejar a las mujeres de Cunipamba. Los padres y hermanos, muy molestos, al enterarse de tal afrenta, querían dar un escarbiento a los galanes y por ello no hubo nada mejor que disfrazarse y en la oscuridad con máscaras de cuernos como alcohólicos del llanto. Otra versión dice que al finalizar la década de los cuarenta del siglo pasado, en la fiesta de los santos inocentes se salía a las calles del pueblo La Legión, un grupo variopinto de personajes como el cíclope, el duende, la muerte, el alma, la caja ronca, el de dos caras, la loca, la viuda, el uñaguille, el diablo. Este último personaje se tomó como referencia para dar origen a los diablos de Píllaro. Esta tomada Píllaro-Liejo, píllaro-Liejo, un momento lindo allá en el Luguragua. La nosotras más conocida en las ciudades de Corinto son los pasacallos, Pero fíjalo, tiene esta tonada, que se llama, vive el proyecto, como su auténtico niño. Pero fíjalo, tiene esta tonada, que se llama, vive el proyecto, como su auténtico niño, no ha convertido en una verdadera expresión artística. Y a cada comunidad de Píllaro, es una buena historia de Píllaro, entonces se preparan y se forman los diablos de la Diablada Píllareña. ¡Un aplauso por favor! Los personajes que integran la Diablada. Primero el cabecilla, es la persona encargada de organizar en su comunidad a los participantes con un año de anticipación. Luego el capariche, es un disfrazado que va delante de la comparsa con una escoba. Él va barriendo las calles y los pies de las personas que están mirando. Este personaje en decadencia, ya que muy pocas personas se disfrazan ahora de capariches. Luego vienen los líneas, hombres y mujeres que utilizan trajes formales, representando a la clase alta de aquel entonces. La Diablada Píllareña no podría danzar si no estuviera con la banda La Grande del Sur, así que un aplauso para la banda, por favor. Y así como aquí en la Tribuna del Sur, cientos de personas de quiteños y quiteñas se han dado cita para visualizar este hermoso desfile, el primero de carnaval que vive la ciudad de Quito. Queremos saludar también a más de esas mil quinientas personas que desde la comodidad de sus hogares están viendo este desfile a través de nuestra transmisión en vivo por las redes sociales. Queremos saludar a Laura Correa, a David Chan, a Cristian Chávez, a Mayra Yulla que dice ¡Viva Píllaro! Muy bien, porque estamos visualizando el desfile de la representación de la Diablada de Píllaro. También queremos saludar a Giovanna Robles, a Eva Bonsu, que también se ha sumado en este momento a nuestra señal. Y manda también sus saludos. Saludos también a Giovanna Ríos Soria, a todos los ciudadanos quiteños y quiteñas que también desde otras partes del mundo se han enganchado a esta transmisión en vivo. Saludos desde Quito hasta Suiza, hasta España, hasta Colombia. Países desde los cuales nos sintonizan y nos miran. Ángeles dice ¡Que viva Quito! ¡Que viva! ¡Que viva el carnaval también! Henry Jaramillo también nos manda sus saludos y se suma a nuestra señal. Alexandra Almache también dice ¡Viva Píllaro! Y también David Chang. David Chang agradece el saludo. Por supuesto que saludamos también porque estamos muy pendientes de todos quienes están junto a nuestra señal. Carolina Dayana, un saludo para ti también. Gracias por disfrutar de este maravilloso desfile. Anderson Romero, nos saludas desde Ibarra y también te mandamos un saludo desde este punto de la capital. Luis Guzmán nos dice saludos desde Río Bamba, la familia Guzmán Ayauca. Y también para todos ustedes compañeros y amigos. Muy bien, Mario Julio Salazar también nos manda sus saludos desde Tumbaco. Mayra Muñoz dice ¡Que viva el carnaval! ¿Cómo nos van saludando? Buenas tardes, buenas tardes. Un aplauso por favor para el carro alegórico Quito, centro del mundo. Hace alusión al famoso carnaval de Venecia. Que tiene su origen allá en el año 1000, siglo XI. Llega a su apogeo en 1700. La fiesta se hace popular por los grandes vestuarios y las máscaras. Es un tiempo en que los nobles y aristócratas visitaban la ciudad. Y aprovechaban el disfraz para mezclarse con la gente. Ahí están las preciosas máscaras del carnaval de Venecia. ¡Damos un fuerte aplauso a plenísimo! Y así se bailaba en Venecia. ¡Claro! Y así se bailaba en Europa. ¡Sí! Con mucha elegancia, ¿no? Tienen las máscaras y el agua también. De una vez. Así que un aplauso, por favor, a plenísimo. Que nos recuerdan al hermoso carnaval de Venecia. Con elegancia, con cultura, con arte. Realmente maravilloso. El Grupo Cultural Quiteñísimos tiene 26 años en funcionamiento y ha generado un interesante nivel de participación cultural en Quito. Integra jóvenes interesados en trabajar por rescatar las tradiciones de Quito. En el transcurso de los años, se ha venido implementando temas de capacitación, promoviendo como factor central el involucrarse en la comunidad, en la recuperación material e histórica de los territorios y su identidad local. Además, han participado en diferentes actividades culturales. ¡Eso viva! ¡Háganles gritar! ¡Háganles aplaudir! ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva! ¡Que viva! Pero yo quiero escuchar un aplauso, por favor, un aplauso, a la parroquia San Antonio de Pichincha. Su nombre original es el Lulumbamba, que significa llanura de frutas maduras. Nombre que se conserva hasta el año 1901, fecha en la que se cambia a San Antonio de Pumasqui. Y por petición de los pobladores, y a consecuencia de ser elevada a parroquia civil, en 1901 adopta el nombre actual, San Antonio de Pichincha. La parroquia de San Antonio de Pichincha está situada en el mismísimo centro del mundo, en la mitad del mundo, con una superficie de 116 kilómetros cuadrados a 2.439 metros sobre el nivel del mar. Sus fiestas patronales y religiosas son el 13 de junio, en honor a San Antonio de Padua. En estas fiestas se destaca el personaje principal de nuestras fiestas, como es el Jumbo Capariche, la Mojiganganga, las Hacharrumas. Son bandas del pueblo que festeja estas hermosas fiestas de la parroquia de San Antonio de Pichincha. ¡Un aplauso, por favor! Y seguimos disfrutando de este despliegue de cultura y color y, por supuesto, saludando también a más de esas 1.500 personas que están junto a nosotros y sintonizan nuestra transmisión en vivo en nuestras redes sociales. Continuamos saludando. Galo nos dice saludos a mi tío Luis Akinga. Él es del Popular Zapatilla y dirige a los Diablos de Píllaro, que vimos ya desfilar. Moisés Bravo nos dice saludos desde Quito. Jonathan de Cuelpi dice, ¡Viva el carnaval! Y Samuel Llanes dice, ¡Buen desfile! Nos alegramos, Samuel, que te guste lo que estás viendo. Romelia Duche nos pregunta, ¿Cuándo es el norte? ¿El día de mañana? Tendremos este mismo desfile en la tribuna de los Chiris. Camila Bastida nos dice, ¡Sangolquí presente! Y Alex Dagua dice, ¡Que viva Quito! Y que viva el carnaval. Grace Danielita nos dice, ¡Que viva el carnaval de Quito! Y saludos desde Machachi. Luz María Luna grita, ¡Que viva el carnaval! Y junto a ella, Cristian Cóndor nos dice, ¡Viva mi lindo Quito! Alexandra dice, ¡Excelente desfile! Y que viva los carnavales. ¡Muy bien! Alex Inalín nos dice, ¡Que viva el carnaval! Y Johanna Spingaibor nos pide saludar, ¡A Eitan y Lipsay! Y juntos gritan también, ¡Que viva el carnaval! Natimo Cosita nos dice, ¡Saludos desde Píllaro! Carolina Dayana nos dice, ¡Un saludito para Saúl y Anderson! Además, Yvette Hidalgo también se manifiesta en nuestras redes sociales, y dice que estará presente en la tribuna del norte. Vanessa Ginés dice, ¡Que viva el carnaval! Y David Avichan, ¡Que viva el mejor desfile del mundo desde la mejor ciudad! O sea, Quito. Y aquí vamos a seguir interactuando con las personas que participan. Escuchen esta maravilla, porque vamos a deleitarnos con una muestra también de cultura y de las personas que participan en este carnaval. ¿Qué? Le están escuchando más de mil quinientas personas en nuestras redes sociales, cántenos. Hawái, Hawái, Hawái ya Hawái. Hawái ya Hawái, Hawái ya Hawái. Hawái ya Hawái, Hawái ya Hawái. Y así es como seguimos disfrutando de este despliegue de cultura y de color desde la tribuna del sur. Saludamos a todos. Moisés Bravo nos dice, ¡Gracias por darnos a conocer en nuestras tradiciones y cultura en estas fiestas! Continuamos escuchando la narración de nuestros compañeros Nelson y Marina. Vinueza dice, ¡Que viva mi ciudad! ¡Que viva Quito! Y saludos desde Inglaterra. Miguel Ignacio Mendieta Jaramillo, saludos cordiales a la distancia desde Almería, Costa del Mar Mediterráneo. Muchísimas gracias por vernos hasta allá. También Carla Menéndez nos dice que está disfrutando en vivo y en directo desde este lugar. Cristina Sola nos dice, ¡Saludos! ¡Y qué bonito es el carnaval! Saludos a Giovanni Carrión, a Vanessa Coronel, también que se suma a nuestra señal. Moray Maidalgo nos dice, ¡Desde Caluma, saludos para nuestros amigos en Quito! ¡Muchas gracias! Y Amadeus Fabián también nos pregunta cuándo puede visualizar este desfile al norte y esto es el día de mañana en la tribuna de los Chiris. Verónica Hernández nos dice, ¡Qué lindo desfile! ¡Primera vez que veo! ¡Felices fiestas en Quito! Así es, estamos viviendo por primera vez la fiesta del carnaval y estamos felices de compartirla con todos ustedes. Yanita Espinosa nos dice, ¡Miquito hermoso! ¡Viva el carnaval al natural! Ángeles A.C. dice, ¡Saludos a la familia Amagua! ¡Gracias familia Amagua por disfrutar también de este maravilloso evento! De eso se trata el carnaval, de bailar, de que nos contagien esa energía, que pese al clima, está un poco frío, no importa. Podemos ver la alegría de sus rostros, la sonrisa de todos los muchachos. Realmente nos contagia. ¿Cómo? Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. ¡Ajú! Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo festejo aquí. Yo no había nacido cuando este llegó. Lo historico de negros, este ritmo de negros, este ritmo de negros, este ritmo de negros. La gente, chicas, junto con la gente. Que la ingeniera este salmilla esa mañana. Este ritmo festejo aquí. Este ritmo festejo aquí. Junto a ellos, la sensación de Nayo, dirigida al señor, él dirige Jorge José Lema. En este trabajo se podrá observar similitud, unión y características propias que las danzas afro-latinoamericanas nos brindan. Mantienen viva su cadencia, su musicalidad y su corporalidad. Por un lado el festejo peruano, por otro la bomba del chota, dos ritmos que representan un mismo proceso social de lucha, identidad y reivindicación. Damos ahora la más cordial bienvenida a Casa Somos de Loyal Follow, grupo de danza Dinamaki, Puño de Fuego. El grupo de danza folclórico Dinamaki, nace en el año 2018, como proyecto propuesto por Mayra Colimba Paredes, a la Casa Somos Trole y Casa Somos Atahualpa. Nace a partir del interés de un grupo de personas por desarrollar actividades artísticas y culturales. Con personas de diferentes edades, el grupo cuenta con la participación de 40 bailarines, entre 6 a 50 años. Este ha cosechado grandes logros y hasta llegar a ser el grupo de danza folclórica con representación dentro y fuera de la ciudad. Están presentando su saludo y su respeto al alcalde de la ciudad, doctor Jorge Yunda Machado. ¡Gracias! 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 Agradecemos también la presencia de la banda Santa Cecilia del Tránsito de Chillogallo, que nos acompaña con música realmente maravillosa. Miren cómo levantan al señor alcalde besos gollados. ¡Gracias! Con una ofrenda de flores, de conunido, de una maravillosa demostración de nuestros bailes, de nuestra herencia cultural. ¡Gracias! El ángel de la estrella, la mama negra, el abanderado, el rimoro, el capitán, la camisona, la baltazada, mientras las notas musicales a ritmo de albaso van sonando acá, en el sur de la ciudad, en el sur de Quito, que está viviendo su propio carnaval. ¡Gracias! ¡Gracias! Vea esas diablas preciosas como vienen, como le bailan, como le cantan, como no le tienen miedo a la lluvia. Por ahí también veo un diablito Participando en diferentes escenarios de nuestro querido Ecuador Y dejando siempre en alto el nombre del grupo Con la diversidad de trabajos y ritmos andinos Que se han destacado Como son el San Juanito El Capixca El Fandango La Bomba La Tonada El Albaso Entre otros Las diablitas carnavaleras Están haciendo su coreografía Frente a nosotros Que están participando con el famoso diablo carnavalero Y sus diablillas Que interpreta la fiesta de los diablitos Una tradición ancestral Que lo realizan con algarabía En un baile urbano Desperto elenco del Oaxaca En este carro alegórico Pero yo quiero escuchar el aplauso de la gente hermosa del sur de Quito ¿dónde están? un aplauso por favor muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que disfrutan también desde sus hogares de esta transmisión del primer desfile de carnaval que vive la ciudad de Quito que maravilloso saber que somos ya más de 1800 personas que estamos enganchadas en esta transmisión en vivo y vamos a continuar enviando los saludos de las personas alegría a la delegación de la mama negra que ya desfiló Elizabeth Verónica nos dice saludos desde el sur de Quito Jimena Llano Veloz dice felicidades a todos los organizadores y saludos a la familia Zaznale Mayano, saludos a todos ustedes Mariana Tapanta nos dice que lindo mi Quito, un saludo desde España en Valencia Juan Maleza dice saludos desde la Tacunga Carlos Proaño nos dice que excelente primera vez que se realizan estos eventos por carnaval y que el turismo se quede en la capital muy bien para el señor alcalde Oswaldo Gallegos nos dice saludos desde New York para el barrio La Chilena directísimo a La Chilena desde Nueva York este saludo saludos desde España a la familia Freire en este momento nos regresamos con nuestros compañeros en el mando central y seguimos disfrutando de la narración de este desfile les dimos ya a nuestro cuarto carro alegórico continuemos la zamba la batucada la alegría gracias a Chuya Zamba Chuya Zamba es una agrupación que refleja la unión de jóvenes artistas amantes de las artes escénicas acá en Quito con la inspiración del ritmo y la expresión corporal y los angelitos vienen aquí y unas angelitas guapísimas también es el carro alegórico Gerarios aplausos por favor gol sol sol lo lo due lo blev sol cru era cru ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en el Carnaval de la Tribuna del Sur, música brasilera, porque el Carnaval es mundial. ¡Mire esas danzarinas! ¡Mire ese arte! ¡Se merecen un aplauso! ¡De toda la tribuna, de todo el sur de Quito, para Chulla Zamba! Agradecemos también a Dazú, Escuela de Baile, que fue fundada el primero de julio del 2017 por Yadi Morales. La escuela se encarga de dar a conocer la danza en su máxima expresión, siempre tomando en cuenta y dando a conocer a los alumnos que cada ritmo tiene su historia. Que se baila con el corazón y se deja todo el alma en la pista. Y para muestra un botón, Nelson. Pues ahí está la Chulla Zamba, que mezcla nuestra música, ese humahuaqueño, con batucada brasilera, con la gracia de las bailarinas quiteñas. ¡Una maravilla! Esto es un homenaje al sur de la ciudad. Así es, hemos visto también representación del Carnaval de Venecia. Podemos observar ahora representación del Carnaval de Río. ¿Qué más podemos pedir, no es cierto? Tenemos todo aquí en nuestra hermosa ciudad. Y todas las parroquias rurales se han hecho presente. Ahora viene la agrupación Espejo. Está integrada por estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo. Nace como resultado de los talieres extracurriculares. La agrupación ha participado en eventos nacionales e internacionales, dejando muy en alto el nombre de la institución. La Escuela Municipal Espejo. Allí es Ture, el siglo pasado. Pero allí es Ture. El tema de coreografía es de Bomba del Chota. Baile tradicional de esta zona que las mujeres y hombres, con mucha coquetería y picardía, desarrollan sus destrezas y habilidades mediante movimientos ondulantes. ¿Podemos ver qué linda de esa representación de la coreografía de la Bomba del Chota, gracias a la agrupación Espejo? Bueno, y vamos a continuar saludando a todas las personas que se van enganchando a nuestra transmisión en vivo. Muchísimas gracias. Ya sumamos cerca de tres mil personas que disfrutan desde la comodidad de su hogar este maravilloso desfile. Jessica Bustamante Medina nos dice que viva el carnaval desde el Puente 2. Jesús Camarillo Tampico, hola desde México. Rocío Gaibor nos dice saludos desde Santo Domingo. Vero Jara, que viva el carnaval en Quito, que viva Vero. Segundo Murillo nos dice que viva Niña Paqui. Jenny Quiña nos dice a Langasí, presente en este hermoso desfile. Continuamos escuchando la alegría que se vive aquí en la Tribuna del Sur y regresamos a nuestro mando central. Tiene este toque de coquetería, sensualidad, ¿no? Y de picaría también. De picaría, mucha picaría. Es lo que nos caracteriza también en las ecuatorianas, eso. Eso, 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 sobra. ¡Aplausos, por favor! ¿Quién ha bailado bomba aquí? ¿Quién ha bailado bomba? ¿Quién ha bailado bomba? Por favor, yo quiero saber si hay personas que nos están acompañando a bailar bomba. ¡Aplausos, por favor! Para la agrupación Espejo. Y hacen hoy un gojón venace al carnaval. ¡Aplausos, por favor! Ahora damos la más cordial bienvenida a la parroquia Canta Hualfa. Vamos a continuar saludando a quienes se enganchan a nuestra transmisión en vivo. Alejandra dice desde España.